Muchas gracias, Juan. Buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes participando en este simposio. En nombre del presidente de nuestra Academia Nacional de Medicina, el doctor Germán Fajardo y el vicepresidente, el doctor Carrillo Esper, les damos una bienvenida. Y estamos hoy para discutir un tema sumamente importante. El mundo enfrenta en la actualidad una grave crisis de publicidad digital dirigida a niñas, niños y adolescentes. Esta es una actividad pervasiva e implacable a nivel global y también a nivel nacional. Las corporaciones, por un lado, se comprometen a no utilizar estas técnicas para vender comida chatarra, pero por otro tienen la misión de aumentar el consumo y las ventas de estas bebidas y productos malsanos y la única forma de lograrlo es desplazando a los productos saludables de la dieta. La ciencia ha demostrado que este desplazamiento de productos naturales por productos malsanos es uno de los principales determinantes de enfermedades crónicas y obesidad. Por ello, como sociedad debemos responsabilizarnos de apoyar una visión compartida que no permita estas actividades que generan una gran carga de enfermedad en la población y beneficios a un puñado de compañías. Por esta razón agradecemos mucho el rol de liderazgo y abogacía esencial para las políticas que han desarrollado UNICEF, la Alianza por la Salud Alimentaria y la Red Global para la Alimentación Saludable de Niños, Niñas y Adolescentes, ALANSA, sus actividades y el impulso para proteger las infancias. Particularmente yo quiero reconocer el liderazgo del doctor Juan Rivera, que es el Premio Nacional de Ciencias, investigador en mérito del Instituto Nacional de Salud Pública, es exdirector del Instituto Nacional de Salud Pública y fundador del CINIS por la creación de Alianza y el impulso a esta visión que queremos hacer compartida de toda la sociedad para proteger a los niños de México. El día de hoy para tratar esos temas el Instituto Nacional de Salud Pública con la Academia Nacional de Medicina han organizado este simposio de alto nivel con la participación de los doctores Catherine Montgomery y Jeff Chester del Centro para la Democracia Digital, que nos darán un panorama de esta crisis global y los retos y oportunidades para su solución. Yo espero que lo disfruten y lo aprovechemos mucho en este momento de crisis tan necesario para todos. Gracias.